Quiero que alguien me diga dónde está Eulalia. ¿Dónde está Eulalia? Patrón, pero usted le dio permiso de llegar tarde, si se acuerda. Claro que me acuerdo. Es su cumpleaños. Solo quería ponerte a prueba a ver si te acordabas, Gavino. Fíjate que hasta pensé en invitarla a comer. ¿Qué te parece? Bueno, cualquier mujer se sentiría dichosa, caramba, de salir con un señorón, ¿no? Gámatelo bien, Gavino. Pero en el mundo no existe una vieja que no se sienta feliz de salir con Pancracio Villalba. Grámatelo bien. Lo malo es el menso piojoso, esa poca cosa de novio que tiene. Ah, no, no, pero de eso ni se preocupe. ¿Ah, no? No, yo tengo un plan para sacarlo de la jugada y que no se interponga entre usted y... Ay, 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 ay. Hola. Felicidades, chapurrita. Ay, muchas gracias. Te quiero invitar al cine, a pasear, a comer, a donde tú quieras. Ah, pues vamos. Digo, ¿ya no le tengo que pedir permiso a mi papá porque ya soy mayor de edad? Ay, yo mejor que tú sí le decía. No vaya a ser que se vaya a ofender, ¿eh? De todas maneras, tengo que llegar temprano a la fábrica. Digo, sí me dejaron llegar un poquito más tarde, pero igual no me salvo. Bueno, pues vámonos. Pues vamos. Ah, oye, tengo algo que contarte. ¿Qué? Lo que pasa que Gavino me ofreció un trabajito. ¿En serio? Igual y si me lo da, ya nos podemos casar. Ay, claro que sí. Vente, vamos a decir a Panchito que nos ayude. Vamos a la iglesia, vente. Ay, qué padre. San Francisco, querido, hoy venimos a visitarte para que nos des tu bendición. Para poder conseguir lo que más queremos, casarnos. Por favor, Panchito, haznos el favor de darme un trabajo para poderle dar el hogar que se merece a la mujer que quiero. No, tú sabes que lo que más quiero es casarme con ella. San Francisco, querido, mi Panchito, ayudanos a que pronto podamos estar juntos. ¿Qué hora es para allá? Don Remigio, ¿qué anda haciendo por aquí? Vinita, qué milagro. Pues ando medio perdido. Oye, ¿a dónde queda la fábrica? Para acá. Venga. Para acá. Ah, yo decía. Sí, yo decía. Yo quiero para acá. Por lo que tenga que ser que sea. Y lo que no, pues no. Patrón. Ven. ¿Quién cree que está allá afuera? Déjate payasadas, Gavino. Bueno, pues, ¿cómo quién va a ser? Pues Eulalia, ¿no? ¿O qué? No, 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 no. Algo mejor. Está su papá. ¿Su papá? ¿Y con pa qué quiero yo ese mendigo viejo aquí? No, no, no. Mire, patrón, mire. Yo creo que si usted se lleva bien con el papá de esa chamaca o mejor le hace un favor, pues la va a tener más fácil con Eulalia. Ay, mi Gavino. ¿Qué haré yo sin ti? Te prometo que cuando me case con Eulalia, te haciendo a gerente. ¿Y entonces qué? Lo hago pasar, ¿verdad? Yo también, mi cerebrito, ¿qué pasa? Con permiso, ¿eh? Oye, ¿y cuándo nos vamos a casar? Ay, pues, no sé, pero... ¿Sabes una cosa? Sí me pone bien nervioso decirle a mi papá. No sé cómo le vamos a decir. Pues nada más le decimos y ya, ¿no? Ya después vemos dónde nos vamos. Ay, no. Mi papá no va a creer que nos vayamos a ningún lugar. Además, ahí tenemos harto terreno para hacer una casita nosotros, ¿no? Ay, pues la verdad es que no quiero ser encimoso. También está el terrenito de mi familia. Pues sí, pero es que... También entiéndeme. Me da pena dejar a mi papá solo. Ella no puede manejar la milpa. Mira, ya verás que consigo ese trabajo y luego, luego nos casamos. Ya quiero estar contigo, chaparrita. Ay, yo contigo. Hola, Vicente. Ni se te ocurra saludarla, ¿eh? Pero por favor, pase. Pase, siéntese, siéntese. Siéntese. Hace tiempo que he de hablar con usted. Remigio, ¿verdad? Remigio Pérez para servirle. Mucho gusto, pero siéntese, siéntese. Muy bien. Este es muy afortunado, don Remigio. Pues no tanto. Últimamente no me ha ido muy bien, que digamos. No llueve, no hay pasto, se me mueren las cabras. Ya de malos tiempos. Además de que le dejo a don Chuy, está muele, que muele, para que le pague. No me digas, mi... Pues sí, en lo que juntas es una nanita. No, 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 Gaby, no. ¿Cómo, cómo irme? Mira, además, ni trabajo tienes. ¿O sí? Pues eso sí, pero lo único que quiero es casarme con Eulalia. Pues por eso. El casado casa quiere. O no me digas que vas a vivir toda la vida y con tu suegro. Pues a lo mejor al principio, ¿no? Tienes razón, don Remigio. Bueno, estos tiempos son duros para todos. Aunque la solución, pues la tiene frente a usted. ¿Eh? Ah, de veras, ¿usted cree? Claro. ¿Qué tal que le preste un dinerito y me deje en garantía su terrenito? ¿Y eso, pues, como, como, de qué me sirve? ¿Cómo que para qué le sirve? Eh, pues que sale de sus deudas. ¿Qué no? Bueno, sí, pero... Pero me quedo sin tierra y eso no me conviene. A ver, a ver, a ver, a ver. Pues que no me conoce usted. Yo nunca lo debería sin tierra, don Remigio. Sobre todo por el afecto que siento por su hija. Por Eulalia. No me lo tome mal. Es una muchacha muy trabajadora y muy honrada. Como era su mamá. Miren, yo le presto un dinerito, se sale de sus deudas. Y, pues, luego usted me va pagando poco a poco. Su terreno nomás es de garantía, ¿eh? Sí, sí, sí. Si usted lo dice así, así cambia la cosa. Ahí está. Bueno, pues, por el futuro. Salud. 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 Lo del pollero ya está arreglado. Ya nomás es de que te decidas. Vete un par de añitos, te juntas una lana y le pones casa a Eulalia. No, no, no. No, no, no me puedo ir. Ah, pues. Mira, piénsalo bien. Nada más es un tiempecito. Decídete porque al ratito sale el camión para allá, ¿eh? Ahí tú verás. Te dejo. Piénsalo. Está bueno, Gabino. Está bueno. Te juro que no sé qué vino a hacer aquí, mi papá. Pues, no sé, pero sí se estuvo un buen de rato hablando con don Pancracio. No sé, señor cochino, no se harta de estarme molestando. Siempre está, Eulalita, te invito unos chocolatitos. Eulalita, Ana, mira, vamos a comer, Eulalita. Ay, tan chula que te ves hoy, Eulalita. Te lo juro, porque es que hoy no lo soporto. Bueno, ¿qué te pasa? ¿Te sientes bien o qué? Eulalia. Sí, señor. Happy Verde y tú y yo. Hace un segundo vino tu papá y te dejó esto. Me cayó tan bien que hasta negocios hicimos. Por cierto, yo también te traje otro regalito. Mira, ya no me digas nada, nada. Es que, ¿cómo que le vendió el terreno? Que no, que no se lo vendí. Se lo hipotequé. Que es distinto. Eso es exactamente lo mismo. ¿Qué usted no sabe quién es don Pancracio? Pues el dueño de la fábrica, ¿no? No, mire, es mucho peor de verle a ese viejito cochino que de verla a don Chuy. ¿Qué vamos a hacer? Te preocupas demasiado, Eulalia. Nos va a ir bien. Vas a ver que yo, yo solito voy a conseguir el dinero. Además, con el regalito ese que te mandó, pues ya hasta puedes trabajar en la casa. Bueno, me voy, ¿eh? Voy a ver a don Chuy para que me invite un cristín. ¿Cómo que lo hipotecó? Pues sí, así. Es que mi papá es muy necio. Él dice que con ese préstamo ya se va a arreglar todo. Y obvio no. Híjole, chaparrita, no quiero asustarte, pero con lo que hizo tu papá, igual y lo sacan de ahí. Ay, no, cállate, no digas esas cosas. Oye, ¿sabes qué? Que yo creo que voy a aceptar el trabajo que me dijo Gabino. Ay, no, ¿cómo? Pero sí es muy peligroso eso. Además, yo no podría ser un segundo sin ti, mi amor, no. Es que, pues no tenemos dónde ir. No, no tenemos, no tengo trabajo. ¿Con qué dinero nos vamos a casar? No, mi amor, no te vayas, por favor, por favor. Te prometo que no voy a dejarte de escribir, de llamarte, de estar en contacto contigo. ¿Y si no regresas? Mira, chaparrita, la verdad necesitamos el dinero para casarnos, para tener algo cuando regrese. ¿Cuánto tiempo? Dos años, dos años se pasan rápido. No, no te vayas. Ay, papá, ya me tenía con pendiente, nunca se dilata tanto. Es que con estas secas ya no hay pasto. Tuve que caminar rete harto para encontrar postura. O sea, pues ya estoy viejo, hija. Mata, no se preocupe. Ya verá que pronto llegan las aguas. Palá, eso espero, porque si no, no sé qué vamos a hacer. Tengo miedo de que Pancracio nos quite las tierras. Mata, no piense en eso. Se lo va a amargar el desayuno. Además, pues Vicente me dice que le está yendo muy bien. Le está echando muchísimas ganas. Dice que ya casi tiene todo el dinero para recuperar el terreno. Y mire, yo acabo de terminar estas faldas. A lo mejor si las vende, pues no sé, podemos sacar algún dinerito. Ah, pues yo las llevo a vender. Tengo que ver a don Pancracio. Quiero ver si me vuelve a prestar dinero. Para la comida de los animales, hija. Papá, por favor ya no le pidan nada a ese señor. Mire, mejor venda las faldas y con el dinero que saque de aquí, compra la comida. Sí, ándale, desayuna que se lo va a hacer feo. ¿Y qué pasó? ¿Qué dice? A ver, espérame. Ya no le hagas emoción, ¿qué dice? Fina. ¿Qué? ¡Le caso! ¡Ay, felicidades! Sí, dice que ya tiene el dinero para casarnos y para recuperar el terreno. ¿De veras? ¡Ay, felicidades! Oye, pero, ay no, me da susto. ¿Por qué? ¿Qué le vas a felicitarme? Pues sí, te felicito, pero tengo miedo. ¿De qué? Pues qué tal si ya casada no quiere ser mi amiga. Ay, no seas mensa, tú siempre vas a ser mi amiga. Ándale, felicítame, felicítame. No manches, tengo que ver lo del vestido, las flores. Yo te ayudo, tú vas a ser mi amiga. Claro. ¿Y Eulalia? Pues ya ve, me mandó que se las trajera. De todos modos, yo, yo, yo quería hablar con usted. Pues arránquese, que yo también tengo cosas que decirle. No, pues ya ve que las cosas no van muy bien. ¡Ah, caray! Y pues cada día se incrementa más mi deuda con usted. Mire, vamos ahora claro. Usted tiene algo que yo quiero, don Remigio. Si llegamos a un acuerdo, le perdono la deuda y nos olvidamos de lo del terreno. ¿Y qué será eso que usted quiere? Lo que yo quiero es casarme con Eulalia. Piénselo, piénselo. Yo sé que no todos los días le piden aún la mano de su hija, pero créame, quiero lo mejor para ella. ¡Escúcheme! Y obviamente para usted también. Ahí le voy a servir otra, ándale. Ándale. Así somos los hombres cuando tomamos por Eulalia. ¡Salud! 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 ¡Eulalia! ¡Eulalia! Mira, ven a ver lo que te traje. Voy, pa. Ah, no me diga que ya se gastó lo de las faldas. Claro que no. A ver, aquí está tu dinero. Entonces, ¿qué hizo? No me diga que ya le volvió a pedir a Pancracio. No, me lo regaló. Ay, apaya, ¿usted le cree? Ya le dije que no le anda aceptando cosas a ese señor. Mira, Pancracio, tú, patrón, se quiere casar contigo. ¿Qué? ¿Y usted qué le dijo? Yo, 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 nada. Nada, pero estoy seguro que el mejor marido no vas a encontrar. Me voy a casar con Vicente nada más. Usted lo sabe perfectamente bien, papá. No me hagan ahogar. Vicente se fue hace más de un año y te ha traído con puras promesas, ¿o no? No, no son promesas. Él ya viene para acá y se va a casar conmigo. Ah, esos son puros cuentos. Todo mundo sabe aquí que el hombre que se va para el otro lado no vuelve más que finado. Ay, cállese, papá, que la boca se le haga chicharrón. Eulalia. Eulalia, ven acá. Regresan. Se van acá. Por favor, Panchito. No permitas que me casen con ese señor, te lo suplico. Tú sabes que mi corazón es de Vicente nada más. ¿Dónde estará ahora? Bueno, lo bueno es que ya vine de regreso. Cuídamelo mucho, por favor. Protege nuestro amor. Y no permitas que nada ni nadie nos separe nunca. Te lo suplico. Ey, Vicente. ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué haces aquí? Oye, pero si apenas hace un año que te fuiste. ¿Qué hubo, Gavino? Hasta parece que te enoja verme. ¿Qué pasó? No, no, no. ¿Qué pasó? ¿Cómo crees? ¿Y qué? ¿Cuándo llegaste o qué? Pues hoy hace como una hora, pero pues no me pude resistir venir y buscar a Eulalia. ¿No la has visto? No, de hecho, ella casi no viene porque trabaja más desde su casa. Ah, bueno, pues no se diga más. Voy a buscarla a su casa. Ey, 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 mira, pues ¿dónde vas? ¿Ya viste qué hora es? Ya es bien tarde, hijo. Ay, es que ya no me aguanto las ganas de ver a mi chaparrita. Pues sí, yo te entiendo, pero no comas ansias. Mira, un día más, un día menos, no pasa nada. Además, pues hay que ponernos al tanto. ¿Qué? ¿No somos amigos o qué? Ah, no, pues eso sí, pero pues ya quiero ver a mi chaparrita. Darle esas flores, mira. No, pues está muy bueno, pero... Bueno, ¿y qué? ¿Tienes dónde quedarte o no? Pues la verdad no, pero pues igual busco algo en el pueblo, ¿no? ¿Cómo que buscar en el pueblo? No, mira, te propongo algo. Nos echamos un pistito, nos ponemos al tanto, me platicas cómo están las cosas, yo te hago un espacio aquí para que te quedes y mañana temprano te vas a buscar, Eulalia. Pues bueno, está bueno, ¿vale? Pues está buenísimo. Pues vámonos. Tú eres el de los dolarucos, ¿dónde vamos a ir, carnal? Pues no sé, a la cantina del pueblo. Ándale. Pues tú dirás lo que quieras, Vicente, pero para mí que tiraste un año de trabajo. Allá se gana muy bien. Más. Yo digo que te aceleraste en venirte. La verdad ya no aguantaba las ganas de venirme, no me hallaba allá. Y además ya quería ver a mi Eulalia. No, pues ahora sigue cada quien su santo, ¿no? Pero yo creo que te anticipaste antes. A ver, cuéntame, ¿cuáles son tus planes? Pues lo primero, lo primero, casarme con Eulalia, pedir su mano. ¿O sea que te trajiste algo de dinerito? Lo suficiente para comprarme unos animalitos, hacer una casita, darle un buen hogar. Oye, ¿y como de cuánto estamos hablando que te ganaste allá? Pues lo suficiente para tenerla bien contenta, tenerle un hogarcito y casarme con ella. No, pues, échate otra. La sirvo, ¿no? Ándale, mi Vicente. Salud. Pues, ¿qué tienes en la cabeza, Gabino? ¿Cómo que lo metes a la fábrica? Deberías de matarlo, no invitarlo a dormir. No, no, ¿qué pasó, patrón? Pues si lo tengo todo controlado. ¿Con quién cree que está tratando usted también, patrón? Mira, si Eulalia se encuentra con ese imbécil, no se va a querer casar conmigo. No, 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 pero eso no va a pasar. Mire, aquí lo que hay que evitar es que este tipo la vuelva a ver y además Eulalia ni siquiera sabe que está aquí, Vicente. ¿Sabes qué vas a hacer? Mátalo. No quiero que me arruende la fiesta. Mátalo. ¿Mátalo? Sí. Es un infeliz muerto de hambre que nadie se va a dar cuenta si desaparece, si está vivo, no. No, no, pues, está bien, entonces. Sin fallas, Gabino. Sin fallas. No, no, jamás, patrón, jamás. Ay, Vicente. ¿A qué regresaste? No aprendiste nada ya. Malena, lánzate pa' la fábrica, te tengo una chambita. ¡Córrele! ¿Y para qué lo dormiste? Nomás lo hubieras dejado medio menso para pegarle unos buenos besotes. Necesito que me ayudes, mujer. ¿A qué? Mira, búscale entre sus ropajes algo que Eulalia puede identificar como de Vicente. ¿Y eso para qué? Bueno, ¿quieres una lana, sí o no? Pues sí, pero no cualquier precio. ¿Lo vas a matar? O si no me ayudas, lo voy a tener que enfriar. Así que mejor deja de rezongar y ayúdame. ¿Y qué piensas hacer con él? Porque si es algo feo, yo no me quiero meter en problemas, ¿eh? Ay, ¿cómo das lata, hombre? Deja de rezongar si nada más lo vamos a llevar aquí cerquita. ¿Y ahora qué? Pues nada, ayúdame. ¿Quieres la lana, sí o no? Está bueno, pues, pero si te cachan, yo no sé nada. Que nadie se va a enterar, entiéndelo, por favor, ayúdame. Vale, sácasela, sácasela. Ay, no. No, 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 esto es una pesadilla. Ay, San Francisco, por favor, ayúdame, no me dejes sola. Y bueno, don Remigio, yo lo que quiero saber es si han pensado en mi propuesta. Gracias. Pues, eh, permítame, don Remigio. Eulania, quiero que sepas que mis intenciones contigo son serias y muy sinceras. Yo te quiero. Usted disculpará, don Pancracio, lo que pasa es que mi hija... Ni me explique nada, don Remigio. Ya sé cómo son las hembras. Reguegas, bueno. Hay que tener la habilidad de don Malas. Mira, aquí te dejo unos vestiditos, Eulania. Mira. Te quedó rico el huevito. Oye, pero no podemos aceptarlos, don Pancracio. Eulania, o sea, está muy confundida. Todavía no sabe bien lo que quiere. No se apure. Yo sé que Eulania se va a desconfundir. Digo, la verdad, la verdad. No todo nos es desaparece un partidazo como yo. Conmigo puede ser una mujer muy rica, 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 rica. Además, no creo que sea tan mala hija sabiendo lo mucho que yo lo puedo ayudar a usted. No creo que se niegue, o que sí. No me lo van a creer, pero mucha gente. Hasta la cárcel va a parar por problemas de deudas. Pero bueno, mucha plática. Mañana regreso para saber la respuesta y ponerle fecha a la boda. Espero que me recibas con uno de los vestiditos que te traje, Eulania. Muy rico el huevito, por cierto, ¿eh? Hasta mañana, mi alma. Con permiso. Pues no está tan feo, hija. Ay, ya, por favor, no diga nada. Ya. Ay, Fina, qué bueno que te encuentro. Por favor, dale mi más sentido. Pésame, Eulania, ya me imagino cómo debe de estar. Pésame, pues, ¿quién se murió? ¿Qué no sabes? Se murió Vicente. ¿Qué? Acaba de avisar Gabino, le dijeron ayer. No, eso no es posible. Él venía de regreso. ¿Quién te avisó? ¿Cómo sabes eso? ¿Dónde está Vicente? Mira, Gabino me pidió que te diera esto. Se lo mandó al pollero junto con otras cosas. Querían saber si eran los hombres que había pasado Gabino al otro lado. Eso no puede ser cierto. A lo mejor alguien tenía esta foto entre sus cosas. ¿Dónde está el cuerpo? Yo no sé. Gabino solo me pidió que te diera eso y que está tratando de averiguar, pero ya sabes cómo son esas cosas de los migrantes. No, esto no es posible, esto no es verdad. Lo siento de verdad. Yo sé que ellos están muy enamorados. Tengo que ver a Eulalia. Vente, pásate. ¿Y esa bolsa? No. Son unos vestidos que me trajo el cochino de Pancracio, pero ni los he visto ni ganas tengo. Oye, mejor dime, ¿tú crees que sí puedan meter a mi papá a la cárcel? Ay, no creo. ¿Cómo por qué la van a encerrar? Pues por sus deudas. Eso dice el viejo ese. No le hagas caso. Seguramente quiere que te asustes para que te cases con él. No sabes cómo le pido a Panchito por qué me regrese a mi Vicente. Te lo juro. Cada ruido que escucho pienso que ese ya no puede estar sin él, te lo juro. Eulalia, hoy me dieron una noticia muy terrible. ¿Qué pasó? Vicente no va a regresar. ¿De qué estás hablando? ¿Me asustas? Amiga, Vicente tuvo mala suerte. Encontraron esto entre sus cosas. ¿Pero qué cosas? ¿De qué estás hablando? ¿Quién? ¿Dónde? No sé, amiga. Yo no sé mucho. Solo me dijeron que está muerto y que el pollero mandó algunos objetos para saber si los muertos eran de por acá. ¡No! No, 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 no puede ser. A mí Vicente no. No, 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 no. A mí yo tampoco lo puedo creer, pero espérate, hay que, no sé, averiguar, buscar, encontrar. Vamos a buscar a Vicente. No, pero ¿quién te dijo? ¿Quién te dijo? ¿Dónde está? Déme, ¿dónde está? Por favor, fija. Yo no sé más, amiga, lo siento mucho, de verdad. Solo me dijeron eso y yo ya no sabía qué hacer. O sea, no había a quién preguntarle, Gaby, no se fue. Hay que averiguar. No, 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 no. Tengo que ir a buscar, tengo que ir por mi Vicente. ¡Vente, espérate! ¡Eulalia! Ay, Panchito, ¿por qué pasan estas cosas? Por favor, que Vicente no esté muerto, por favor. ¿Por qué nos abandonaste? Nosotros que te teníamos tanta fe, siempre te pedimos que nos cuidaras. No es posible que esté muerto. ¿Cómo? Si ya venías de regreso, ¿por qué? ¿Por qué me lo quitaste? Todo este tiempo luchando para poder estar juntos. ¿Y todo para qué? Ni siquiera no voy a poder enterrar. Ahora yo también estoy muerta. Ya no me importa nada de lo que pase. Ya no me importa nada. ¿Estás seguro que ya está muerto? Bien muertísimo, patrón. Ni rastro quedó. Está bien. Ahora hay que ver cómo le hacemos para que se entere un alia, para que una vez se olvide de ese muerto de hambre. Ah, no, no, pues de eso ni se preocupe, ya me encargué. Ahorita mismo ya debe de saberlo. Muy bien. Lo voy a tener muy en cuenta, Gavino. Va sumando puntos, va sumando puntos. Salud. 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 Yo solo. Salud. ¡Eh! ¡Auxilio! ¡Que alguien me ayude! ¿Qué me pasó? ¿Qué hago aquí? ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo llegué aquí? ¡Ah! ¡Ay! ¡Maldito Gavino! Tuvo que ser él. ¡Ay! ¿Qué va a pasar conmigo? Necesito llegar. Necesito llegar con Eulalia. Por favor, Panchito. Por favor, ayúdame. Por favor, Panchito. Por favor, no dejas que me hunda. Necesito llegar con Eulalia. No sé cómo me dejé engañar tan fácilmente. Tú sabes que Eulalia es lo único que quiero en la vida. Y... y por favor, ayúdame a salir de aquí. No me desampares. Por favor, San Francisco. ¿Qué pasó? Nada. Dígale a don Pancracio que... que si me voy a casar con él. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué tiene, Eulalia? ¿Estás llorando? No, este... pero... pues, estuve pensando que... que es lo mejor que me caso con ese señor, ¿no? Bueno... ¿Y Vicente? Vicente se murió, papá. Ay, Eulalia. Si vio usted de diarrazo, mi Vicente ya nunca va a regresar. Lo siento mucho, mi niña, no sabes cuánto. Pero... pero... pero no tienes que hacer nada que no quieras. No. Este... la verdad es que es lo mejor. Así ya no va a haber deudas, ya no va a haber cárcel, así todos vamos a estar mejor. No, mi hija. Eulalia. Espérate, hija. Hija. Sí, hija. ¡Va a ver! Y... Salud. Sí, señor. Hizo lo que cualquier padre consideré consciente era por su hija. Usted mejor que nadie sabe que yo soy un partidazo y que voy a ser muy feliz a Eulalia, se lo juro. Ella es lo mejor que tengo en mi vida. Mi única familia. Ah, pero es su única familia por un tiempito. Nomás en lo que lo llena de nietos acá mi patrón. Y le van a salir así de fuertotes, ¿eh? Bueno, ya solo falta fijar la fecha de la boda. Ah, no hay prisa. Ya iremos viendo, no hay prisa. No, 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 nada, iremos viendo. A mí no me gusta nada de eso, no me gustan los noviazgos largos. ¿Qué le parece dentro de tres días? Ah, ¿tan luego? Y como pa' qué tendríamos que esperar. Además, no se preocupe por nada de los gastos. Todo déjamelo a mí. Está preocupado por eso, hasta el traje le compro yo, yo se lo compro. ¿Salud? Saludita. Patrón, patrón. Todavía puedes arrepentirte. No tienes por qué casarte con Pancracio. Es lo mejor que puedo hacer. Vámonos. ¿De qué estás hablando? De huir. Me voy contigo. Escapémonos. No, no puedo hacer eso. Ay, ¿por qué no? Porque no le puedo hacer eso a mi papá. ¿Me entiendes? No puedo. Señor, por favor, ayúdeme. ¿Quién eres tú y qué haces aquí? Me llamo Vicente Pérez Hernández para servirle. No sé cómo llegué aquí. Me trajeron. ¿Y qué quieres? Necesito llegar a Milpalta. Uy, no. Eso está muy lejos. O a donde sea, pero por favor, ayúdeme. Tengo mucha sed aparte. ¿Yo te puedo ayudar? ¿Qué? Ya, dígame cómo, pero por favor, ayúdeme. ¿Qué estás dispuesto a dar con tal de llegar hasta donde quieres? Lo que sea. Eso me gusta. Yo te puedo ayudar, pero antes tienes que hacerme un favorcito. Dígame lo que sea. Mira, tengo que llevar un paquetito, no muy lejos de aquí. En eso me puedes ayudar. ¿Qué? ¿Y por qué tengo que hacerlo yo y no va usted? Ah, porque tiene cosas que están fuera de la ley. Y ya sabes cómo es la ley, ¿no? Siempre te pone trabas y trabas. ¿Qué dices? ¿Qué decides? No. Todo menos eso. La verdad no me interesa. Tú mismo te vas a condenar, Vicente. ¿Sabes por qué? Por necio. No. ¿Dónde estás? 90, 60, 90. Váyanse, muchachas. Déjenos solos. Te vas a ver chula, bestia de novia. No estés nerviosa. Ya verás que te voy a hacer muy feliz. Aunque creo que me vas a costar más trabajo del que yo pensaba, pero de qué vas a ser mía. De eso no hay duda, mi alma. De eso no hay duda. Que te sigan tomando medidas. Luchito, ayúdame, hija. Por favor, ayúdame. Vicente, qué gusto. Por favor, ayúdame. Tengo sed. Ayúdame, tengo sed. ¿Eres real? ¿Tú qué crees? Necesito llegar a mi espalta. ¿Para qué? Nadie quiere llegar ahí. Yo necesito llegar ahí. ¿Y qué tan importante mi espalta? Ahí está el amor de mi vida. ¿Y qué tiene ella que no tenga yo? Mi corazón. Olvídala. Tú te vas a quedar aquí. Conmigo. No. Eres un pobre imbécil. Tu ceguera solamente te va a llevar al único lugar que mereces. La tumba. No te tengo miedo. Lárgate. Cuando estés a punto de morir, cuando estés agonizando, te vas a acordar de mí, pero ya va a ser demasiado tarde. Vete, no te tengo miedo. Vete, no te tengo miedo. ¿Llamaste al salón, Gavino? Sí, señor. Ya está todo listo. ¿Confirmaste a los invitados? Tenemos 100 que van a ir segurito. ¿Y el grupo musical? No, pues ya está listo, patrón. Con dinero baile el perro y usted me dio bastantito. Bueno, pues vámonos. Todavía tenemos que pasar por la comadre Rob y el compadre Eustaquio. Ah, no? Pues a la hora que quiera. A ver. ¿Cómo me veo? No, no, bueno, pues... ¿Cómo me veo? Ay, Marca, usted es todo un gentleman. Ya quiero que sea la noche, Gavino. Eso es lo único que me interesa. Que llegue la noche. La noche nada más. Pues ya ni se preocupe, patrón. La muchachita ya va a ser suya. Vamos, pues. Vamos, vamos, pues, vamos. Vamos, pues. Vamos, pues. Vamos, pues, vamos. Vamos, pues. Ay, por favor, San Francisco, ayúdame a llegar a mi espalda. ¡Ah! 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 Por favor, Panchito, no me dejes que me muera aquí, por favor. ¡Ah! 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 Necesito llegar a mi espalda. Por favor, señor, ayúdeme, necesito llegar a mi espalda. ¡Ah! 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 Panchito, ayúdame, por favor. Dame fuerza para que no salga corriendo de ahí, para enfrentar lo que me toca. Y por favor, por favor dile a mi Vicente que si me caso es por ayudar a mi papá, pero que yo lo amo, que me hubiera gustado que fuera él. Dile que desde que él se fue me siento como si estuviera muerta y ya nada de lo que pase conmigo me importa. No me va a todo eso. Buenas tardes. Vamos a comenzar. Pueden sentarse. Estamos aquí reunidos para unir en santo matrimonio al señor Pancracio Villalba con la señorita Eulalia Pérez Ramírez. Y pues es algo que nos llena de orgullo y de alegría el que contraiga en matrimonio tanto las obligaciones por parte del hombre como de la mujer que desde este momento... Me estoy alucinando. Eulalia, ya llegué. Y yo estoy aquí. Antes de continuar, es necesario que pregunte a los aquí presentes si hay alguno que se oponga a que se realice este matrimonio. ¿No hay nadie que se oponga a que se realice este santo matrimonio? ¡Eulalia! Vicente. Vicente. Por favor, por favor, no te calles. ¡Eulalia, tranquila! ¡Eulalia! ¡Mi Vicente! ¡A mí no lo puedes! ¡Eulalia, dale! Mi amor, estás vivo. Mi amor, mi amor. No, que todo estaba solucionado. No, que todo lo tenía solucionado. ¡Venga, venga! Mi amor, ayúdenme. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Mi amor! Mi amor, mi amor, por favor. Alguien que me entregue un doctor, por favor. Mi Vicente, mi Vicente. Hola, buenos días. ¿Cómo amaneciste? Mejor. Ya me molestan menos las heridas. Ay, qué bueno. Dice don Pablo que ya en tres días vas a poder caminar. ¿En verdad? Sí. Pues siendo así, luego, luego que me levante y ya pueda caminar, nos vamos a la iglesia a darle gracias a San Francisco. Gracias a él. En verdad que por él ya estoy aquí. Él fue el que me ayudó a llegar hasta acá. Él fue el que me salvó. Él no salvó, porque nos salvó a los dos. Siendo así, nos vamos a casar el mero 4 de octubre, el mero día de su santo, para darle gracias que estamos juntos y darle gracias por todo. Sí. Te amo, mi chaparrita. Ay, yo te amo más, mi amor, mucho más. Aunque bueno, pues, lo malo es que ahora sí ya perdimos el terreno. Por suerte no traía todos mis centavos. Aguardé un poco en una cuenta y, pues, vamos a poderle pagar al viejo ese y podernos hacernos de una casita. ¿Es en serio, mi amor? Sí. ¡Qué buena noticia, Vicente! Aunque sabes que es lo mejor, que regresaste conmigo, que estás aquí. Te amo. Yo también te amo, chaparrita. ¡Bésame!